Muchísimas gracias. Yo lo primero de todo es saludar a la corporación y a los que nos... de las universidades que asisten al pleno. Dice que, efectivamente, lo que he comentado bienvenido es un proyecto en el que estamos implicados toda la corporación, pero como es un pragmático, creo que tenemos que preparar a la próxima corporación un gabinete psicológico para atender a todos los vecinos que han impadido entonces. Porque no podemos abstraernos de que la congregación, que es la responsable de ese que oce, del dominio público, ha hecho dedicación de funciones a lo largo de los llevados 34 años por 34 años, no ser los anteriores. Entonces, para que también coste a los nuevos concejales y concejadas que vendían vencidos a las energías, pues que lo sepan. Porque si para abrirnos este interdisciplinarios sobre disciplina urbanística, casi se nos cae el ayuntamiento encima de la movida que ha habido aquí, yo no me puedo llegar a imaginar qué puede pasar con todo el personal que hay a lo largo del doce, que casualmente todo esto lo está viendo, viendo que el concejal de turismo está llamada a la red, y le he comentado, el día que se apruebe este proyecto de la marinera, la que se nos espera, porque claro, hay que ser realistas, es decir, eso está invadido, el cauce no existe, está invadido, hasta donde es el puente de la carretera de Quineza. Y claro, este proyecto es una ilusión de todos los que estamos aquí, seguramente de todo el pueblo de Casper, de todo el pueblo de los pueblos, que serán los afectados, directos, y serán los afectados, como digo, porque ha habido dejación de disfunciones. Si esto no se hubiera permitido y se hubiera vigilado el dominio público, evidentemente tendríamos el cauce ahí y no había ningún tipo de problema. Y esta corporación que entra se va a ver implicada en otra especie de revuelta popular de todos los vecinos que están por ahí, pues ya quiero dejar constancia de que habrá que preparar un buen gabinete psicológico para la corporación y para los vecinos afectados, que no son afectados, que no lo son, porque han invadido algo que no soy yo. Pero como esto es muy difícil de explicar, es tan difícil como que el que hace una casa, que hay un cliente para almacen, si cree que está en el derecho de haber hecho la casa, es inexplicable que eso es mucho menos. Por lo tanto, tengo constancia que seguiríamos luchando desde el grupo CPC, pues se lo dijo a quien le ha dicho callado, no tenga ninguna duda de que ya nos podemos saltar de valor porque aquí va a venir la zona de ahorro. Está todo el que ha ido hasta la carretera de mi cliente. Entonces, claro, para empezar hay que explicarles a todos esos vecinos que se creen los dueños de lo que no es suyo, los que no son, y que todo eso se va a convertir en coche de río. Por lo tanto, por lo que quiero hacer esa observación, por lo que hemos sufrido en esta corporación en tres años, simplemente para medir experiencias que es lógico y natural. De todas las obligaciones del cargo que nos ha tocado asumir. Por lo tanto, dejo constancia para todo lo que va a venir y se va a tener.